Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos aquí junto a nosotros en un nuevo inicio del año académico. Antes de iniciar la ceremonia, les pido que por favor apaguen sus celulares o los silencien para comenzar. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Señor Manuel Bravo Mercado, decano de la Facultad de Ciencias. Señor Carlos Valdebenito Valdebenito, decano subrogante de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Señor Joel Saavedra Alvear, director del Instituto de Física. Señor Claudio Lortegui Gómez, director de la Escuela de Periodismo. Señor Rodrigo Enrique Snavia, secretario académico del Instituto de Química. Profesores, profesoras, funcionarios, funcionarias y estudiantes. Damos el inicio a la ceremonia de inauguración del año académico del Instituto de Física y la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la ciencia de comunicar la ciencia, respondiendo a la visión interdisciplinaria de nuestra universidad y potenciando el diálogo con la sociedad. Para comenzar, invitamos al director del Instituto de Física, Joel Saavedra Alvear, a entregar unas palabras. Muy buenos días. Yo no voy a cantar el himno, por si acaso. Primero me gustaría agradecer por la asistencia a este solemne acto y quiero agradecer muy particularmente el tiempo y la disposición que generosamente nos han regalado para esta ceremonia a nuestros expositores. Ciertamente es un honor compartir con ustedes en esta primera inauguración conjunta de año académico de la Escuela de Periodismo y del Instituto de Física. De esta forma, buscamos acercarnos a esa desafiante visión universitaria interdisciplinaria que nos permite enlazar nuestras historias como unidades académicas, buscando potenciar el trabajo conjunto y, a su vez, el diálogo con la sociedad. Nuestra historia, la del Instituto de Física, inicia en el decreto del gran canciller de la Universidad Católica de Valparaíso, obispo de Valparaíso, Monseñor Rafael Lira, con fecha 21 de noviembre de 1948, el cual fue leído por el rector presbítero Malaquías Morales en el Consejo Universitario Número 12 del año 1949, que creó la Facultad de Pedagogía con las escuelas de Matemática y Física y las de Castellano y Filosofía. Así, con esta semilla inicial se generó nuestro universo de la física y su enseñanza, que ha ido evolucionando desde estos primeros instantes generando distintos tipos de estructuras cósmicas en evolución, llegando a la actual comunidad IFIS que conforma nuestro instituto y que realiza investigación de frontera en astronomía y astrofísica, gravitación y cosmología, sistemas complejos y en tecnologías educativas. Contamos con una sólida formación de pregrado a través de nuestras carreras de licenciatura en física y licenciatura en física mención astronomía, como también la formación en su docencia a través de pedagogía en física y la pedagogía en física y ciencias naturales. La etapa de formación de posgrado está constituida por el doctorado en ciencias físicas en conjunto con la Universidad Federico Santa María, único programa de doctorado en Chile que ha obtenido la acreditación máxima de 10 años y que actualmente se encuentra acreditado por 9 años. El programa de magíster en física acreditado por 4 años. Hemos procurado realizar con rigurosidad y excelencia nuestras investigaciones y del mismo modo la noble tarea de la formación para entregar a la sociedad personas con profundos conocimientos de la física. Adicionalmente, como ustedes ya han calculado, como instituto de física damos inicio a las actividades de celebración de los 75 años de existencia. Hoy hemos detenido nuestras actividades regulares para escuchar y contemplar el rol que deben jugar las ciencias en la sociedad actual, la llamada sociedad del conocimiento, o tal vez sería mejor y más sincero decir la sociedad de la desinformación. Para finalizar mis palabras, me tomaré la libertad de explicar por qué hoy 25 de abril es la fecha elegida para esta actividad. Sí, el 25 sí importa. Simple, y en palabras simples, por mercurio retrógrado. Es bien sabido, comillas, uno de los acontecimientos astrológicos más temidos, se lee en un medio de comunicación latinoamericano. Este, comillas, fenómeno astronómico se dará entre el 2 y 25 de abril del año en curso. Se aconseja tener cuidado cómo comunicarse. Se puede leer en otro medio, en este caso de difusión nacional. ¿Qué dice la ciencia al respecto? La ciencia dice, cuando ustedes buscan, aparece una nube de palabras tales como órbita, leyes de Kepler, perihelio, afelio, modelo geocéntrico, epiciclo, tolomeo, copérnico, newton y un largo etcétera. Fuerzas centrales se puede leer en los estándares indicativos del Mineduc para tercero y cuarto medio. Comillas, el movimiento retrógrado es un cambio aparente del movimiento del planeta en el cielo. No es real, ya que el planeta no empieza a retroceder físicamente en su órbita, cierre comillas, explica la agencia espacial NASA para un reportaje de Nat Geo. Con este botón de muestra los dejo con la ciencia de comunicar la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Ahora damos paso al director de la Escuela de Periodismo, Claudio Lorte y Gómez, para que dé unas palabras. estimadas autoridades, estimadas colegas, estimados colegas también, queridas comunidades de instituto física y de periodismo. Es un motivo de gran alegría que estemos dando vida a una nueva inauguración del año académico. Estos actos ponen en perspectivas determinadas discusiones que son relevantes para las comunidades universitarias, tanto las que las organizan como también las que pueden verse comunicadas, transmitidas por lo que hoy vamos a realizar. Conocer la visión de las y los invitados expositores de hoy. Tener la posibilidad de visibilizar áreas de interés disciplinar, actualizar ámbitos profesionales, abrir debates no explorados e imaginar nuevos espacios para el desafío intelectual. Eso es lo que intentaremos buscar con actos como este. En esta oportunidad, dos unidades del mismo campus Curauma, el Instituto de Física y Periodismo, se abrieron a la posibilidad de formalizar lo que ha sido un creciente trabajo colaborativo, además coherente con el efectuado entre la Facultad de Ciencias, con un decano facilitador como Manuel Bravo y la Escuela de Periodismo. Nuestra mirada como escuela que llegó a este campus hace más de una década, a través de las direcciones del profesor Fernando Rivas, colega Rivas, y luego la profesora María Pilar Brús, ya era la de establecer un contacto dialógico, complementario e innovador con las unidades hermanas de ciencias, que han ido aumentando su presencia y número con el paso de los años en Curauma. No sólo este contacto obedece a la necesidad de vincularnos en un mismo espacio, sino de estar convencidos de que el diálogo interdisciplinar y los desafíos a los que estamos enfrentados y a los que está enfrentado también la integridad de la información, así como inéditos procesos comunicativos propios de un ecosistema de grandes plataformas digitales, pasan también por labores que confluyan en cómo pensamos, actuamos y transmitimos nuestros contenidos de cara a la ciudadanía, audiencias desafiantes, pero también cada vez más saturadas y desconfiadas. Agradecemos al Instituto de Física, a su director y a su consejo de profesores por atreverse a concretar esta iniciativa, así como al equipo directivo y al consejo de profesores de periodismo por respaldar esta inauguración. Gracias a los colegas periodistas Catalina Vidal y Gonzalo Valladares por estar en todos los detalles de esta organización y a todas las personas de nuestras comunidades que han estado apoyando. Especiales agradecimientos a Andrés Gomberoff, Matías Solguín y a nuestra apreciada alumna de periodismo Nilce Silva, quienes harán realidad este hito de la ciencia de comunicar la ciencia. Pocos días antes de declararse la pandemia de 2020, fallece Mario Bungie, quien había alcanzado los 100 años de vida. Desde mi punto de vista, uno de los intelectuales que mejor logró teorizar los conceptos políticos llevados a las tensiones y realidades existentes entre la figura ciudadana, la organización política y la gobernanza pública. En su texto, Filosofía, Política, Solidaridad, Cooperación y Democracia Integral, se aprecia una obra, a mi juicio, monumental. En su capítulo, Sobre el poder político, señala, abro comillas. La fuerza no es el único medio de persuasión política, sino es la prensa. Y tanto es así que se le ha llamado el cuarto poder. La prensa es poderosa desde el punto de vista político en todos los regímenes. La democracia no se beneficia de una prensa que debe favorecer a los intereses privados, especialmente a los del partido gobernante y a las grandes empresas. Solo los ciudadanos bien informados pueden formarse opiniones políticas inteligentes y actuar en consecuencia. Por eso, el secreto, la censura y la desinformación son indispensables para la introducción y el mantenimiento del poder ilegítimo, como una dictadura, ya que los medios de comunicación masivos modelan la opinión pública. Cierro comillas. Luego de escuchar este breve análisis, podría parecer paradójico que Mario Bunge fuese físico. De hecho, fundó la Sociedad Física de Argentina. Pues bien, cruzó una frontera y lo hizo de forma magistral. Tuvo la capacidad de conceptualizar y divulgar con calidad de aspectos políticos, sociales e incluso comunicacionales, a través de numerosos papers, libros y, por cierto, lúcidos artículos periodísticos. Bunge, que formalmente y finalmente fue un gran epistemólogo, consideraba una idea errónea la separación entre ciencias naturales y sociales, al estilo como fue planteada en 1883 por el filósofo alemán Wilhelm Dilltey, quien influenció, por cierto, a Max Weber en este ámbito. Por otro lado, todavía recuerdo que la mejor explicación que he escuchado sobre lo que es un computador y los modelos que pueden nacer de sus funciones, no fue con un físico computacional u otro científico, sino con el periodista chileno Hernán Holguín, remontándonos al programa Mundo 83. Con este profesional de las comunicaciones de Canal 13, la sociedad chilena se enteraba, nos enterábamos hace 40 años, por ejemplo, que los robots no formaban parte de la ciencia ficción. Holguín también salió de una zona de confort y marcó un precedente hasta que tuvo que partir a temprana edad por un cáncer. Su legado es imborrable para toda una generación de periodistas, y hoy nos acompañan dos periodistas de Canal 13 que han seguido esa aposta. En tiempos de la desinformación, como señalaba Joel, urge que la ciencia y el periodismo trabajen juntos. Esta alianza es necesaria ante la vulnerabilidad que exhibe la democracia, el galopante autoritarismo que crece en todos los espacios y climas de opinión son espectacularizados y con bajo nivel crítico. De hecho, organismos multilaterales se refieren a la ciencia y al periodismo, abro comillas, como voces de referencia democrática, cierro comillas, debido al papel que cumplen y están llamados a cumplir en el futuro inmediato. Quienes se inauguran este año académico nos evidencian caminos a seguir, junto a una favorable y optimista respuesta ciudadana y de audiencias, las que están apreciando los esfuerzos que hoy nos vienen a comentar. Por ende, está la inspiración para no cesar en el proyecto formativo de periodismo que se acerca a cumplir sus 30 años de vida. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de ambos directores. Para continuar, queremos presentar al panel que desarrollará este conversatorio. Démosle la bienvenida a nuestros invitados. Andrés Gomberoff, doctor de ciencia física, escritor y divulgador, quien lanzó este año su último libro, El instinto científico. Matías Holguín, periodista de Canal 13, magíster en neurociencia, colaborador en NatGeo Latinoamérica y corredor de ultradistancia. Y finalmente saludamos a Nilce Silva, periodista, conductora de Vida y Salud, T3 en Vivo y Noticieros Tele 13, quien además será la encargada de moderar este conversatorio. Bueno, me cuesta estar un poco sentada, me voy a parar. Es un placer para mí estar acá. Como dijeron, soy ex alumna de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. Un orgullo para mí, como siempre, contar eso, porque considero que es una de las mejores escuelas. También estoy muy emocionada de volver a este lugar. Hace 10 años que no venía para acá. Y la verdad es que me hayan llamado fue muy lindo para mí. Es muy significativo. Porque uno no piensa que todavía se acuerdan de uno. Quiero saludar a los estudiantes del Instituto de Física y también a los de la Escuela de Periodismo que están acá. Espero que esta conversación, de verdad, les sirva para tener otras perspectivas respecto a este tema, que es tan importante el cómo comunicamos la ciencia, a veces invisibilizada en los medios tradicionales. Sé que hay espacios, pero también hay un camino importante ahí que recorrer todavía. Para los que no me conocen, soy Nilce Silva, soy periodista actualmente de Canal 13. Soy reportera de la calle. Dejo los pies en la calle todos los días para entregar una buena nota al noticiero central de Canal 13. Y los fines de semana a veces conduzco a las noticias. Y en paralelo hago un programa de vida que se llama Vida y Salud, que está actualmente por la señal 2. Una señal 2 que para nosotros ha sido clave precisamente para esto, para ir entregando espacios a otras temáticas. Tenemos programas de salud, tenemos programas de ciencia, que a veces la gente dice, ah, un canal de noticias más. No es eso. Es un canal de noticias acompañado de conversación, de ir conociendo distintos proyectos. Lo que se está haciendo, lo que hace la medicina, lo que se hace para finalmente entregar a las personas una mejor calidad de vida. La ciencia de alguna forma también siempre marca un antes y un después en la etapa en que estemos de nuestras vidas. Y yo creo que ahí está el rol muy importante. Y quería explicarles un poco, y hago esta introducción porque creo que es súper coherente con lo que vamos a conversar, de cómo los medios han ido mutando a lo largo de los años. Son décadas, ¿cierto?, de entregar un mensaje, de preparar un contenido con distintas temáticas. Y quería contar un poco mi experiencia antes de partir con el conversatorio con Matías y con Andrés. Entonces, respecto a cómo han ido cambiando, yo estuve en Mega, en el tiempo de Mega, que no era exitoso, que no tenía recursos y no tenía mucha audiencia. Pero llega un director de prensa que se llama Jorge Cabezas, que fue creador de 24 horas, el canal de noticias. Ex director de prensa de Canal 13, de los mejores años de Canal 13. Y él decide hacer otro noticiero con nuevas secciones. En ese momento ya se perfilaba, por ejemplo, la población migrante de nuestro país. Estoy hablando del año 2013, 2014. También se detectaban las necesidades de las personas. No sé si se acuerdan de algunas secciones de los superalimentos, por ejemplo. Todo eso surgió en ese noticiero que va a llamarse Ahora Noticias. Eso, de alguna manera, yo creo que marcó a muchos, a muchos periodistas que estábamos en la calle para entender cómo iba evolucionando la sociedad chilena y cuáles eran las necesidades para finalmente llegar con un mejor contenido. Un contenido que abarcara, por supuesto, todo. Es difícil, como lo decía el profesor Claudio, siempre está, digamos, esta disyuntiva entre lo que vende, lo que no vende, cómo nos va a ir mejor, cómo conquistamos a la audiencia. Pero fue en el 13 donde uno, o al menos yo, pude ver más allá. Porque fue ahí donde me tocó vivir la pandemia del coronavirus, ¿te acuerdas? Donde tuvimos que cubrir todos los días temáticas que nosotros no estábamos acostumbrados, que los periodistas, ni la gente en la casa, ni ustedes, estaban acostumbrados. Tuvimos que aprender desde cero conceptos nuevos, relacionarnos con científicos, relacionarnos con personas que estaban ahí y que nunca las habíamos visto. Gente que estaba, por ejemplo, preparando la vacuna contra el virus incisial de la Universidad Católica, que no teníamos ideas, por ejemplo. Alexis Kalergi, que de hecho es el científico que está en eso todavía. Y me acuerdo que también la pandemia del coronavirus fue una oportunidad para que de alguna manera los medios, o medios tradicionales en este caso, viéramos esas otras disciplinas y volviéramos a conectar. Si bien había una necesidad importante en ese momento, porque teníamos que entregar este contenido, fue una oportunidad finalmente, porque se terminan creando estos programas que yo les digo, que es Vida y Salud, Más Ciencia y diferentes otros contenidos en otras plataformas, como en las que trabaja también Matías, que de alguna manera hicieron que volvieran a tener espacio en los medios de comunicación tradicionales. Les quiero invitar a ver un pequeño video como para que entiendan de qué se trata lo que yo les hablo. Esta es la señal 2 de Canal 13. ¿Tiene audio? Para que entiendan más o menos cómo parte este proyecto. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, espectáculos. Tele13, tu noticiero de siempre, ya está disponible como nuevo canal de noticias en televisión abierta, tu computador y tu teléfono. 3, 2, 1, 2, al aire. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, espectáculos, política, deportes y mucho más. Te invitamos a conectar con Tele13 en vivo a toda hora, en todo lugar, porque Tele13 en vivo es... Noticias siempre. Encuéntranos en nuestra nueva señal 13.2, 13.go, de 13.cl. Y acá parte de lo que hacemos también. Y en tu cable operador. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. ¿Qué rol juega la investigación en ese sentido? El cáncer ha tenido una evolución vertiginosa, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento. Pasamos los 60-70 a tratamientos eminentemente quirúrgicos. Por eso, evolucionamos luego a esquemas de quimioterapia, primero más primitivos, luego modernos. Y luego hubo una revolución en el desarrollo de terapias inmunes y terapias guiadas por target terapéuticos específicos. Es decir, detectar una debilidad del cáncer y así desarrollar una forma de inhibir ese crecimiento tumoral. Esta mañana se reunieron con el equipo de la Universidad Católica que ha liderado el estudio clínico de su vacuna contra el COVID-19. La razón de la visita es evaluar cuáles son las condiciones en nuestro país para fabricar vacunas. Los científicos chinos de Sinovac llegaron hasta la región de Antofagasta para evaluar eventuales terrenos que pudiesen servir para construir una planta de vacunas en nuestro país. Según lo que ha dicho la Universidad Católica, esto podría ser una realidad a partir del próximo año. En colaboración con la Universidad Católica de Antofagasta y el Instituto Milenio de Inmunología, los científicos analizan qué lugares de Chile tienen las características para alojar la planta, la que según calculan necesitará cerca de 6.000 metros cuadrados solo de infraestructura. Si este lugar es bonito, muy fresco, también el ambiente económico es bueno y también las regulaciones, las políticas es muy transparente aquí. Eso es muy amigable para la inversión extranjera. Un desafío para los científicos chilenos. Bueno, ese es más o menos, yo quería mostrarles, finalmente esto no se concretó, todos lo vimos en las noticias, lamentablemente no se va a crear esta fábrica de vacunas en Chile, pese a que estaba todo listo, pero les quería dar ejemplos de que hay algunos espacios donde sí conversamos con otras disciplinas y donde sí intentamos entregar o transmitir esos proyectos que están latentes y que de alguna manera están marcando nuestro presente y van a marcar nuestro futuro. Y bueno, sabemos que históricamente hemos estado por caminos separados o con ritmos distintos. El periodismo tiene la inmediatez dada por la noticia, por un lado, y por el otro, esta conquista por las audiencias, que es algo que al mismo tiempo genera críticas a veces y desencanto también de los mismos profesionales, ¿cierto? Y lo que queremos conversar hoy es cómo avanzamos finalmente en que podamos comunicar mejor y podamos también conversar con otras disciplinas como la ciencia. Para eso estamos entonces con ustedes, para conversar, por supuesto, con Matías Holguín, periodista Canal 13, magistra en Neurociencias, mi compañero Meloto Cuarto en Los Pasillos. Ha sido un referente muy importante en el uso de las plataformas, de las redes sociales, de cómo llegar con un mensaje de una manera distinta, o más que distinta, con un mensaje actualizado, yo diría. Y yo creo que esa es una tarea que a muchos nos queda todavía por aprender de él. Y con Andrés Gomberoff, doctor de ciencia física, escritor y divulgador, quien lanzó este año su último libro, El Instinto Científico. ¿Cierto? Vamos a estar entonces conversando. Quería que se presentaran cortito cada uno para que vayamos ya introduciendo nuestra conversación. Hola. Bueno, Nilce, Matías, muchas gracias. Quiero antes que nada agradecer a Joel y a Claudio por esta magnífica instancia. La verdad no me había tocado estar en un evento así, donde se juntara un instituto de física y una escuela de periodismo. Creo que es bien corajudo de parte de ustedes y muestra que hay cuestiones que se pueden hacer a pesar de las dificultades. Ojalá esta unión vaya más allá de un evento y las actividades interdisciplinarias existan y se promuevan. Tengo que decir algo porque estoy muy impresionado. Estaba justo pensando que John Lennon en el año 73 publicó un disco, esto parece nada que ver, pero se llamaba Mind Games. Y ahí aparece el himno internacional de Nutopia, que es un país que inventó Lennon, que tenía una bandera blanca y el himno era silencio. Y yo hoy día me dije, no puede ser, la católica lo hizo antes que Lennon. Bueno. Pero ya me presentaste, soy Andrés Gomberoff, soy físico, tengo una trayectoria muy similar a la de Joel, que fue un compañero de armas por mucho tiempo, estuvimos juntos en cosas de altas energías, gravitación, y también estuvimos juntos en el arranque hacia la administración, de la cual yo todavía sigo allí. Ahora veo que, bueno, todavía algo, Joel sigue, pero vi su pizarrón lleno con las ecuaciones de Einstein y me dio un poco de envidia. Yo también he estado haciendo mucho a, no me gusta llamarlo divulgación, después podemos conversar por qué, pero he estado escribiendo sobre ciencia para todo público hace tiempo, y haciendo también algunas cosas audiovisuales. Y bueno, yo hoy día soy decano de la Facultad de Ciencia, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor en Santiago. Muchas gracias. Mati. Bueno, yo no estaba pensando en leno, pero sí en los focos, porque siempre cuando voy a lugares, trato de observar todo el ambiente para sentirme seguro, es algo muy mío, que se los comparto, quizás más de algunos lo hace, pero siempre trato de cuando ingreso a algún lugar, observo, y eso me da mucha, como zona de confort, como comodidad. Ya me presentaron varias veces, soy Matías Olguín, nunca lo conversamos con mi abuelo que falleció, tenía relación con el periodista que escucharon ustedes, Hernán Olguín, que fue el primero que trajo los documentales, él nos decía que sí, nunca me he puesto a investigarlo, no sé por qué, todavía no pretendo hacerlo, pero algún día quizás lo haga. Soy periodista hace cinco años, trabajo en Canal 13, hice la práctica en Canal 13, también trabajo en una agencia educativa que se llama One Way Education, que se dedica principalmente a educar a niños hispanos, en Estados Unidos, en diferentes estados, yo desde Chile hago videos explicativos para los niños, y soy colaborador de NatGeo. Tengo un magíster también, me gusta mucho la ciencia, comunicarla, esto le va a parecer muy curioso, pero a mí me cuesta comunicar, y todo lo que me cuesta yo lo hago, es algo mío muy, que con el tiempo he aprendido como a identificarlo, yo estoy en periodismo porque es algo que me cuesta, y por eso quiero desarrollarlo de una forma tan grande para mí, que ojalá sea un impacto para los demás, ese sería yo en minúsculo, en poquitito. Tremendo mensaje ese, para los estudiantes que están aquí hoy, ¿cierto? Bueno, conversemos de la ciencia, del periodismo, ¿cómo ven ustedes el escenario actual en relación a la divulgación? ¿Cómo lo ves tú, que has estado tan cerca con esto? Entiendo que son cuatro libros, ¿no? ¿Sí? ¿Es lo correcto? Sí, creo. Y 40 artículos. No menos. Bueno, la palabra divulgación no me gusta porque incluye demasiadas cosas de naturaleza muy distintas, y eso puede ser malo porque también nos hace considerar cuestiones que pueden ser de muy mala calidad o de ir justamente en contra de lo que queremos hacer o comunicar. Yo me he dedicado fundamentalmente, o lo que más me he dedicado es a escribir libros, que trato de llamar, que son de no ficción científica, eso es lo que es, escritura de no ficción científica. La palabra divulgación está como un poquitito, llega a ser un poco derogatoria hoy día. Yo, a ver, no quiero quejarme, lo que quiero contarles es qué es lo que pasa. Esta cosa interdisciplinaria que a mí me gusta y que yo he estado tratando de empujar con algunos éxitos y muchísimas derrotas, es que exista entre la ciencia, la literatura, el periodismo, las artes, una comunicación fluida que sea parte, ¿de dónde? De las universidades, que son el lugar en donde las disciplinas se desarrollan, maduran, florecen. La escritura científica para todo público no tiene allí ningún espacio, o sea, si es que tiene algún espacio en los medios quizás, en la universidad no tiene ninguno. Y eso hace muy difícil que la gente quiera irse por esos caminos. En departamentos de literatura probablemente sí van a leer no ficción no científica, van a leer a Truman Capote, no van a decir que es un divulgador judicial, van a leer muchas cuestiones de no ficción, pero la no ficción científica no está, está absolutamente cancelada en esos espacios hoy. Yo creo que en inglés las cosas son ya un poquito distintas. Así que, por eso no me gusta la palabra divulgación, porque al hablar de divulgación lo sacas de la academia de inmediato. De un plumazo ya es una cuestión como una simplificación de algo. Y la actividad interdisciplinaria tiene que generar valor, no simplificar, vulgarizar, bajar del laboratorio al público general. No. Esto se trata de reflexionar en torno a las ideas científicas, a las personas de la ciencia, relacionarlo con la vida pública, con la política y con la cultura. Entonces, ese es mi problema con la palabra divulgación. Y me preocupa más que la falta de esto en la academia, que en los medios, en los medios va y viene. ¿Y no es una herramienta también para que se conozca lo que están haciendo? Digo, como a la gente que finalmente es la que le llega a... A ver, cada uno hace de donde está lo que puede. Yo no quiero decir que no sea absolutamente fundamental el periodismo científico, por ejemplo, que no es lo que yo hago. Y efectivamente tiene muy poca cabida. Ahora, sí, les cuento. Yo me acabo de involucrar y tengo un espacio en el diario El Mostrador donde estamos haciendo un newsletter semanal que se llama Universo Paralelo. Así que no me quejo. O sea, tengo algunos espacios, pero son espacios menos académicos. Claro. ¿Tú, Matías, cómo lo ves el escenario actual? Lo mismo me pasa con Andrés, que su palabra divulgación no te acomoda tanto. Yo ocupo mucho para exponer o describir la ciencia. La descripción. Yo, a comparación con Andrés, yo me dedico a hacer video explicativo. Hago mi guión, lo escribo y luego lo transformo en algo audible y algo visual. ¿Cierto? Y para hacer eso, necesariamente, tengo que aprender de mí para saber cómo va a responder la otra persona. ¿A qué voy? ¿Cómo funciona nuestro cerebro, la neurogénesis? Neurogénesis es cuando las neuronas empiezan a conversar con ellos mismos y empiezan a crear visualización. Si ven un objeto, lo pasan, lo hacen propio y lo descifran. Entonces, para conocer eso, yo primero tengo que ser un muy buen observador de mi espacio para poder ahí recién empezar a describir y comunicar lo que quiero yo transmitir, lo que investigué. Entonces, lo que pasa hoy en día en los medios de comunicación es que son muy rápidos. Una información muy desechable. de que todos los días estamos así. Y no es que el periodista sea flojo, disculpe la palabra, pero no es eso, sino que la máquina te está pillando y no hay tiempo para hacer un contenido de calidad. Exacto. No hay espacios en la industria de la televisión, principalmente, para dedicarse a lo que hace, por ejemplo, Andrés, que es ciencia dura. Es decir, comunicarla de una forma efectiva tanto para niños como para adultos mayores o para quien sea. Eso es muy difícil porque en la sociedad que vivimos hoy en día faltan más espacios. Y como dice, y lo concuerdo, esos espacios tienen que nacer principalmente de la academia, de las universidades, de los colegios. Porque si nosotros educamos a los niños de una forma distinta, como nos educamos a todos los que estamos acá, los niños que van a ser jefes en el futuro, van a tener ese concepto de que, oye, la calidad requiere tiempo. No es algo desechable y no es algo que se transmite de un día para otro, sino que tengamos un espacio, si vamos a tener un medio de comunicación, tengamos un espacio de creatividad, de reflexión, de invitar a gente como Andrés para que no, no, ¿cómo decirlo? No implante esta semillita, quizás, que Andrés ya la tiene como un árbol, para que podamos nosotros los periodistas, que no nacemos con esa chispa, tratar de comunicar de una forma mucho más efectiva. Aquí voy con esto. Los medios de comunicación están haciendo las cosas bien, pero falta demasiado para que la hagan perfecto. No lo van a hacer nunca. Pero sí nosotros, y ustedes como estudiantes, pueden lograr cuando estén en cargos, donde ustedes tengan el poder de comunicar a mucha más gente, de tener ese tiempo. Aquí voy con esto, que se queden con el mensaje de que el tiempo es súper importante para comunicar algo efectivo. Porque los libros de Andrés no se publicaron o no se escribieron de un día para otro. A no ser que sí, pero... Pero lo más probable es que requiere mucho tiempo y es así, ¿cierto? Sí. Bueno, para comunicar un buen trabajo, el tiempo es súper importante y eso también es algo transversal en toda la vida. En el amor, en los conflictos, en solucionar problemas, en comunicar. Aquí voy con esto, que el periodismo no lo vean como una profesión encasillada, sino que estamos... Yo le estoy hablando a periodistas y a físicos. El tiempo sirve para todo. Y la física lo estudia muy bien. Yo lo estoy estudiando muy bien, a pesar de que hay jefes que no me dan el tiempo. Pero ese es el mensaje. Coincido contigo con lo de los tiempos. Yo creo que ahí eso nos juega muy en contra a los periodistas, que a veces somos muy criticados. Yo creo que a veces no se conoce como todo el contexto laboral que se da. Porque yo creo que la buena intención o las ideas, la creatividad está. Pero muchas veces te pilla la máquina y no puedes hacerlo. O como dices tú, haces una cosa un día y al otro día ya tienes que hacer otra. Entonces, eso que hiciste ya quedó atrás. Entonces, claro. Y ahí yo creo que juega un rol fundamental lo que tú haces, que tiene que ver con las redes sociales, de poder hacer tus propios contenidos para también de alguna manera satisfacer eso que tú necesitas como periodista. Yo creo que por ahí va también y por eso creo que todos deberíamos de alguna manera o las futuras generaciones periodistas en este caso caminar hacia allá, hacia crear sus propios contenidos y aprovechar también estos otros escenarios que están en paralelo y donde también se puede comunicar de igual forma. Tomándome de tus palabras, ahora es súper importante que, y lo vuelvo a repetir lo que nombró Andrés, que esto parte desde los establecimientos educacionales. Si no educamos de una forma transversal y una forma de calidad, no esperemos que las grandes industrias o los medios de comunicación trabajen de la forma que queremos. Así que esa es como la tarea que le queda a Chile y Latinoamérica, de tener una educación más estable y robusta en ese sentido, de formar a personas que estén involucradas y que se autoconozcan. Porque es súper importante para realizar algo, autoconocerse para así poder comunicar de una forma mucho más efectiva. Porque si no te conoces tú, no puedes comunicar algo que ni siquiera conoces. Uno se tiene que conocer de una forma particular para poder llevar el mensaje a los demás más efectivamente. Andrés, ¿y tú qué rol crees que ha cumplido la ciencia respecto a la comunicación de sus investigaciones y resultados a la comunidad? Porque ahí también hay un desafío, ¿no? De alguna forma. Sí, yo... Antes quisiera comentar una cosita, que yo creo que... Yo... Efectivamente hay muy pocos espacios hoy día en los medios escritos, por ejemplo, para la ciencia. Pero esto no es una queja y la verdad es que yo creo que uno tiene que tomar seso como un síntoma, no como un diseño. No es que alguien no quiera darle espacio a la ciencia. No hay culpables en esto. Uno tiene que... Y eso es bueno que los estudiantes lo sepan. O sea, uno tiene que buscarse los espacios, luchar por los espacios, romper paredes. La mayoría de los espacios... O sea, ahora a mí me pasó... Yo tenía una columna en tendencias de la tercera año atrás, cada dos semanas. Tendencias acabó. Y yo vi a ver si podía seguir con la tercera, tuve reunión y no funcionó. No me quejo que no haya espacio. Me fui al mostrador ahora y me voy con pasión, no sé, diciendo ¿qué es esa cuestión de la tercera diaria que está quebrando? ¿No es cierto? O sea, y vamos a ser del mostrador el más importante medio de ciencia. Y no sé, me ha ido bien. Esa es la actitud que uno un poquito tiene que tener, yo creo. Y me olvidé la pregunta que me habías hecho. Del rol que ha tenido, que cumplió la ciencia respecto a la comunicación. Lo que pasa es que también hay una putrefacción que se vive en el mundo científico y también hay una lucha que los científicos tenemos que dar en contra de una institucionalidad que yo creo que está muy perdida. Y eso produce que exista una enorme cantidad de científicos que de alma no lo son. Y yo creo que cualquier científico que sea de alma científico, y lo puedo mostrar, porque la mayoría de los grandes científicos de la historia han sido muy, muy... No, no la mayoría, hay excepciones. Pero una gran cantidad de científicos, de buenos científicos conocidos como Einstein, no sé, Hawking, creo que más conocen, Heisenberg, no sé. Es gente que ha comunicado mucho sus resultados y los resultados de otros. Y eso no es raro porque cuando uno está enamorado de alguien quiere contarlo, ¿no? Me enamoré de Javiera y Javiera me dijo que sí, lo único que quiero es salir a contarlo. Cuando uno está enamorado de algo quiere mostrarlo, quiere contarlo y no quiere dejárselo. Entonces me parece que la actitud es una actitud natural y es parte de la actitud científica, no es otra cosa. Mi trabajo en esto de contarle la ciencia a todo el mundo no es muy distinto a mi trabajo científico. Implica investigación, implica pensar, implica ordenar, implica amar la naturaleza y la ciencia. Entonces creo que este trabajo es natural y debería ocurrir de manera espontánea en cualquier científico que de verdad ame lo que está mirando y lo que está haciendo. Otra cosa es que, bueno, que la institucionalidad científica lo promueva, que las universidades lo promuevan, esa harina de otro costal. Bien. Hablemos de la formación. Tú, Matías, decías, ¿no? Finalmente todo parte en la educación, en la base de cada persona y, por supuesto, también al momento de ingresar a la universidad. Quería invitarlos a que habláramos del rol de los y las profesionales y de cómo deberían plantearse, finalmente, pero también creemos importante mencionar la etapa de la formación de cada uno porque allí también radica, digamos, el nexo que finalmente exista con lo que estamos hablando. Y vamos a aprovechar que estamos en una actividad conjunta del Instituto de Física de la Escuela de Periodismo para saber cómo ustedes plasmarían el trabajo conjunto de los alumnos en el pregrado. ¿Cómo? ¿El trabajo conjunto? Sí, de los alumnos en el pregrado. Entre ciencias. Como empezar a trabajar desde ahí. Bueno, hay una cosa que yo quizás quisiera mencionar que probablemente el mejor libro de ciencia para todo público que yo he leído nunca, no lo escribió un científico, lo escribió un periodista. Creo que es periodista Arthur Koessler. Escribió un libro que se llama Los Sonámbulos que es la historia de la astronomía desde la antigüedad hasta Newton. Es un libro absolutamente impresionante y de nuevo por eso quisiera insistir en que uno tiene que romper fronteras, estudiar ciencia, que es lo que hizo Arthur Koessler que era un tremendo intelectual del siglo XX y creo que era periodista de profesión originalmente. Koessler leyó los libros de Kepler, las cartas de Galileo. no creo que exista ningún físico ni astrónomo que haya leído los libros de Kepler. Yo no he leído nunca los libros de Kepler y de hecho los libros de Kepler son imposibles de entender porque la mayor parte de lo que hizo era medio esotérico y escrito de una manera muy rara. Él los leyó y por supuesto tiene muchas citas de todos estos textos. no hizo un trabajo Koessler para bajar la ciencia o para enseñar ciencia. Hizo un trabajo maravilloso en el cual hizo una reflexión profunda sobre el papel que juegan los mitos y la religión en el desarrollo de la ciencia y de paso explicó millones de cosas. Entonces creo que la relación es al revés que la separación de disciplinas es lo poco natural. Entonces tenemos que atrevernos y romper con las paredes nomás a martillazos. ¿Qué herramientas faltan para eso Mati? ¿Tú qué crees? Yo partí estudiando enfermería dos años y la ciencia siempre me ha fascinado nunca pensé que iba a terminar estudiando y siendo periodista y siempre lo quise vincular también por lo que menciona André. Este es un mensaje para los estudiantes principalmente que yo cuando era estudiante no le tenía miedo a absolutamente nada. Los no para mí no existían no eran impedimentos para realizar lo que estaba en mi cabeza si estaba en mi cabeza existía partíamos por ahí si lo creaste en tu cabeza ya existe ¿cómo lo hago? ahí viene lo complicado pero se puede y para eso tiene que tener un plan un tiempo también tener paciencia y yo creo que eso también es uno de los desafíos que tenemos como comunicadores para no perder lo que realmente nos importa en la vida o el camino ¿cuál era la pregunta principal? Se me olvidó ah las herramientas porque Andrés hablaba de que hay que atreverse que hay que romper muros entonces yo te preguntaba a ti ¿qué herramientas nos faltan ahí para lograr el subjetivo? Yo creo que siempre nos van a faltar herramientas y por eso no ¿por dónde hay que trabajar mejor dicho? porque las herramientas pensemos que siempre somos seres humanos con una mochila llena de implementos que vamos día a día construyendo aprendiendo o fortaleciendo ya sea conociendo diferentes personas en el día a día que te van mostrando cosas que te faltan y el poder de la observación de captar esas herramientas para para obtenerlas de forma propia es súper importante para lograr ciertas cosas el mensaje que les quiero dar chiquillos ustedes que están en esto y pronto van a salir al ámbito laboral es que no tengan miedo de decir lo que piensan por ejemplo me sitúo en lo que están pasando ustedes tengo una muy buena idea para hacer un proyecto pero el profe me va a decir que no díganlo igual esperen ese no esperen por qué me decís que no por esto por esto por esto ah ya voy y vuelvo hasta que me digáis que sí yo fui así todo mi periodo de universidad y dije qué herramientas me faltan para que me digan sí y empecé a estudiar no es necesario hacer diplomado o magíster para que te resulten las cosas pero hay que estudiarse uno mismo para saber qué propósito uno tiene como en la vida y súper importante más para un profesional que quiere comunicar algo porque si uno tiene un enredo en la cabeza a veces es muy complicado decirlo de una forma mucho más efectiva eso más que nada ¿y cómo creen que se puede formar a un comunicador de la ciencia? porque claro hay intereses tiene que haber interés primero obviamente de parte de ese estudiante pero también es un trabajo importante como para tener como las bases finalmente para estar en ese mundo yo creo que el comunicador de la ciencia se forma gracias a la pasión más que nada porque no no existe como una fórmula de que ya yo quiero ser comunicador de la ciencia este es el camino que tengo que no eso te lo entrega absolutamente la vida y el concepto que tienes tú de para allá quiero ir y el para allá quiero ir obviamente tú tienes que hacer un trabajo previo de que si quiero llegar acá tengo que saber de esto aprender de él de ella viajar a este lado para tener más información el comunicador y la comunicadora de ciencia se va haciendo con el tiempo pero también es importante que quizás en esa formación existan ciertas bases no estoy me estoy imaginando la escuela de periodismo por ejemplo donde hay estudiantes que quizás les interesa esta área o esta disciplina pero puede que no encuentre allí digamos como las respuestas a lo que está buscando y quizás ahí también el rol de las escuelas o de las mismas universidades de ir potenciando estas disciplinas para la formación puede ser como lo ves tú Andrés no tengo una respuesta porque como te dije antes no sé lo que significa un comunicador de las ciencias como personaje no sé dónde trabajan los comunicadores de las ciencias alguna vez incluso traté de ser un magíster en alguna universidad pero es muy difícil porque cuál es el perfil de esa persona quiénes son sus empleadores hay tantas formas de comunicar ciencias desde el paper que también es todo un tema los papers hay papers famosos que tienen frases espectaculares que se nota que fueron escritos con amor y con dedicación y otras cosas que claramente fueron escritas para poder tener un nuevo punto en el en el currículum entonces desde los papers hasta el periodismo yo creo que hay millones de cuestiones distintas yo tuve una formación de físico no sé entonces y en el caso del periodismo a mí me ha pasado mucho conocer periodistas y he tenido mejores no sé mejores resultados o he visto una mejor pega muchas veces en periodistas que no son científicos me pasó una vez que entrevistamos en la época que yo estaba en qué pasa trabajando me pedían que yo hiciera entrevistas a veces y yo siempre decía que no porque decía yo no soy periodista no puedo hacer entrevistas me es incómodo y entonces de repente me decían ya anda tú con un periodista y una vez una vez me tocó ver a Polo Ramírez entrevistar a Marc Geno que lo conoce que hijo él es un gran científico de nuestra área belga director del instituto Solvay ese donde están las fotos famosas en el principio del siglo pasado donde está Einstein no sé si acuerdas Marie Curie bueno es un gran y yo vi esa entrevista y no podía creer lo espectacular que fue la entrevista el manejo el es algo que yo no podría haber hecho jamás entonces no no me no me interesa realmente intentarlo siquiera un buen entrevistador es algo maravilloso maravilloso yo lo he visto pocas veces la capacidad de un periodista de prepararse y además de ser pesado porque con los científicos los periodistas no son pesados como que y los científicos somos los más pesados que hay narcisos entonces ustedes le preguntan y te dicen que quizás tú bueno eso no se puede aceptar un tipo curioso que pregunta honestamente y que repregunta y sigue preguntando y pone además pone en jaque ¿quién te financió ese estudio? ¿por qué? o sea hay que ser crítico de los científicos y eso tiene un valor enorme entonces y está tan lejos de lo que hago yo entonces creo que hay muchas muchas maneras cada uno tiene que encontrar su camino eso es importante por mientras que estaba hablando Andrés el saber identificar cómo yo soy bueno para comunicar es importante a la hora de de comunicar ustedes como estudiantes tienen que identificar cuál es su rol o qué les hace más fácil al momento de por ejemplo comunicar escribiendo por radio por televisión por redes sociales o grabándose previamente yo creo que el rol de las universidades también es saber conocer a sus propios estudiantes para que el estudiante así se autoconozca y vea mira yo soy bueno para esto y de esta forma comunico de una manera espectacular yo creo que por ahí va si finalmente cada uno busca su camino claramente a lo que yo me refería con el rol también de las universidades o de las escuelas es a potenciar también ciertas disciplinas porque a veces nos quedamos como en lo tradicional como en el periodista que hace deporte en el periodista que cubre espectáculos y no miramos más allá frente a otras áreas en las que también nos podemos abocar hay que decir también que muchas veces por ejemplo cuando un científico te explica lo que está haciendo y tú no lo entiendes no es porque él sea muy inteligente es porque él tampoco lo entiende por eso no te lo puedo explicar bien entonces es no pero si es cierto si pasa ocurre en ciencias sociales también yo lo he visto mucha gente se esconde en tecnicismo porque realmente no tiene una idea detrás tecnicismo bueno y ahí es cuando el periodista le dice pero aterrice la idea porque necesitamos que quien nos va a ver o escuchar entienda si pero al decir aterrice le estás diciendo que él está arriba y no está abajo hay que decirle explica la idea la idea no explica lo que me estáis hablando no se te entiende nada porque no me así me trataban a mí los periodistas te pasó si en que pasa cuando empecé a escribir tenía a patricio de la paz que era un bueno es un super periodista editor me enseñó mucho y él me decía sabes que no se te entiende absolutamente nada vamos a lo concreto ni siquiera no sé no se entiende porque mi reacción era mala porque me estaba escondiendo en tecnicismo porque bueno no sé porque no había pensado bien las cosas entonces yo creo que un buen periodista puede poner puede ayudar a un científico incluso en entender mejor sus cosas y al revés un científico puede ayudar a un periodista viniendo a no sé si ustedes en la escuela de periodismo por ejemplo hay entrevistas públicas que entrevisten a los periodistas a los científicos bueno ahí hay un nexo importante de cómo nos podemos ayudar y los científicos estén obligados a que se les entienda lo que hablan pero pasa mucho en el programa de salud que hacemos en la señal 2 obviamente uno no puede hacer un casting previo para saber si esa persona cómo va a entregar su información o lo que hace pero muchas veces hay que estar redirigiendo la entrevista para que se entienda y sobre todo en un programa así donde uno busca que la persona digamos desde lo más básico pueda entender lo que le está pasando ¿cierto? entonces ahí es donde también entra ese rol del periodista bueno los quiero llevar a que hablemos de las redes sociales hoy una herramienta fundamental que está ahí latente y que nos ayuda a comunicar tanto a periodistas como también a los científicos sus diferentes mensajes o proyectos o resultados de proyectos y es súper relevante hoy día el rol que cumplen llegamos al hecho de que hay periodistas como Matías que se dedican a estar utilizando esta herramienta para finalmente llegar a las personas ambos trabajan con redes sociales ¿cierto? ¿tú también André? la verdad es que poco o sea yo no yo las uso más coqueteas con las redes las uso mucho para publicitar todas las cuestiones que hago para todo público entonces pongo los libros las columnas pero no sé si esa es una buena manera porque uno queda como un pesado probablemente no sé no soy muy bueno ¿te autodenominas pesado? sí pues ya te lo dije no para nada lo que pasa es que me escribió la semana pasada un whatsapp para que habláramos y después se me olvidó y nunca le contesté me contestó hoy no pero yo quería más o menos entender de lo que de lo que iban a hablar pero no sé no las uso digamos profesionalmente eso quiero decir ¿son confiables las redes? yo creo que puede que ahí haya este el cuestionamiento ¿cómo hacer que de verdad sean confiables o depende del uso que cada persona le dé? las redes son confiables ¿el ser humano? no no ahí está el problema sí una buena definición porque el trabajo está en uno porque el momento de cómo saber comunicarlo cómo entregar el mensaje por redes es súper fácil ¿y dónde entregarlo? también también eso ¿dónde? y depende ¿qué quieres entregar? porque no es lo mismo no sé entregar un comunicado inmediato por Twitter va a ser mucho más efectivo que que por TikTok claro o un último minuto un último minuto siempre lo vemos por la televisión y sentimos que es real si vemos un último minuto por TikTok no sentimos que es tan inmediato aunque el mensaje sea el mismo pero el canal es distinto entonces eso el trabajo que tenemos nosotros como personas de hacerlo bien y y mire me acordaste de algo siempre lo lo vivo con con mi abuelita que no le digo abuelita le digo mamá Olga ella siempre me manda por WhatsApp noticias siempre son pantallas de Facebook sí son pantallas y yo le tengo que explicar no esto no va a pasar es como típico que vuelve a vivir o o que una nueva pandemia ¿no ha pasado alguna vez eso? yo tengo que explicarle que ella que no quien te lo mandó no la Berito que es su mejor amiga que la Berito se lo mandó otra señora y tengo que explicarle no esto no pasa porque y le tengo que explicar todo el fenómeno de esta corriente de fake news que se lo manda uno que sigue y que le llega a ella y yo creo que soy la fuente confiable de mi abuelita así que el trabajo está que para esa generación es muy complicado identificar una noticia que es real de una falsa porque los canales que ocupan ellos no están tan familiarizados para identificarlo de manera inmediata y que se puede lograr hacer con los canales nosotros nuestra generación que nació con el internet sabemos que que trae el internet y como está formado el internet que hay cosas buenas hay cosas malas hay cosas reales hay cosas falsas y tenemos ese ojo un poquito más desarrollado de saber ah esto mejor no lo pregunto pero el trabajo está en principalmente y esto pasa no solo que que lo bueno hay medios que se equivocan en contar una noticia falsa pero no es como ah voy a contar esto con maldad no esto es por otras personas anexas a los medios de comunicaciones que difunden noticias pero bajo el desconocimiento claro y a veces es la adrenalina de salir primero o de tener la primicia y esto es como un virus infecta ya uno y termina en pandemia me acordé cuando murió Sebastián Piñera que en general nos criticaron mucho a los canales en sí porque no salíamos con la noticia y que había salido en todas partes y que ya estaba en Twitter que lo había comentado el parlamentario tanto que no sé qué que todo el mundo había puesto ya que había muerto y bueno y ahí está un poco el rol del periodismo con criterio y que de verdad quiere chequear la información nosotros no pudimos salir diciendo que había fallecido hasta que no vimos el comunicado de la familia de Sebastián Piñera o cuando habló la ministra del interior Carolina Toa pero muchos decían pero por qué es que no se puede porque ha ocurrido por ejemplo en el Mega pasó una vez que tiraron una imagen de una marcha en Valparaíso como apoyo como una imagen que estaba en paralelo al conductor y resulta que un usuario de Twitter o Facebook no me acuerdo grabó el mismo lugar y sube el video y pone oye yo estoy acá y esa imagen no es de ahora despidieron al editor obviamente pero él también estuvo presionado por otro jefe que le decía como súbelo súbelo pero oye súbelo súbelo tíralo y pasan ese tipo de cosas entonces claro y aquí vamos con esto que el comunicar también es una suerte de ensayo y error eso es inevitable errores por gente a tu alrededor errores propios pero el ir comunicando más si el ir comunicando junto a la ciencia que es súper complicado porque ciencia para nosotros como periodistas es veracidad exacto es lo que es 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 casi rozando lo cierto y tenemos que ¿cómo decirlo? verificarlo y después verificarlo con alguien lamentablemente que tenga más doctorado ojalá con el presidente con el papa y que esto sea tan limpio para comunicarlo de una manera mucho más efectiva y así el mensaje y la credibilidad del medio de donde trabaja sea algo estable y y eso ¿cómo te relacionas con las redes? ¿cómo las ves? ¿consideras que son confiables? ¿o también depende del uso que se le dé de donde provenga la información? yo no creo estoy con Matías en eso no 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 un problema de las redes las redes han democratizado mucho la opinión de todo el mundo nomás pero es algo que viene que aumenta que ha mejorado esta dispersión de información de los tiempos de la radio probablemente del principio del siglo XX en que por primera vez la gente mucha gente junta pudo escuchar una noticia y de ahí en adelante las cosas solo han aumentado pero yo no las uso mucho la verdad las redes sociales de manera muy profesional como el decía y tampoco las uso como un medio para para comunicar ciencia sino más bien para comunicar las cosas las cosas que hago para comunicar ciencia no las uso directamente ahí sí perdón el rol que tenga digamos la persona que está en esa red social estoy pensando en los influencers que hoy claramente tienen mucha llegada a las personas y también pasa eso lo que tú decías que lo dijo X persona entonces le creo en ese sentido un influencer puede tener este rol de comunicador social o comunicador de la ciencia cómo se conjuga ahí esa imagen versus lo que realmente tiene como contenido para entregar hoy en día el mundo entero está premiando quien comunica de una forma efectiva no es necesario que sea del área ya sea biólogo o médico o nutriólogo está premiando quien es veraz quien sabe del tema y quien lo comunica de una forma que se entiende eso está premiando hoy en día el mundo del internet porque nosotros consumimos diariamente diferentes personas y no cuestionamos su currículum si encontramos que me hace sentido lo que dice y aprendemos con él lo voy a seguir viendo y vamos monitoreando pero también tenemos que tener cuidado de que no todo lo que dicen es real exacto por ejemplo no todo lo que dice a lo que voy tenemos que cuestionar todo en el sentido de que si lo dice New York Times no es lo real tampoco porque lo escribieron un ser humano me perdí en el sonido no lo que tú decías es que las personas o sea que en el fondo lo que hay detrás siempre es un ser humano y los seres humanos se equivocan entonces no siempre hay que confiar en lo que aparece independiente del medio o el perfil pero esto es muy de de que pasa hasta en la casa o con los amigos o con cualquier persona pero tenemos que tener ojo al momento de escuchar a alguien diciendo un discurso muy potente sobre algo muy relevante y cuestionarlo darnos el espacio que a nosotros que nosotros nos merecemos de obtener una información fidedigna y si encuentran esa persona que realmente te haga sentido hay que seguirla pero el cuestionamiento siempre tiene que estar ahí como el el bichito de prefiero investigar y y ver este también esta postura o esta parte o de acá información de BBC mundo de National Geographic o ABC no solamente aprender de un sola de una sola parte sino que de un abanico de posibilidades para así formar tu propia opinión frente a un tema eso es muy importante de no quedarse con lo minúsculo sino que ir abriendo un poco otras formas de de cómo me llega la información básicamente ¿y cómo aprende la gente como aprende Matías como aprende la gente yo lo veo esto es muy práctico porque lo he he aprendido gracias a mi trabajo yo me dedico a hacer básicamente video explicativo y lo que he aprendido de cómo aprende la gente es que de partida el ser humano en nuestro cerebro para decírselo de forma muy básica aprende haciendo moviéndonos en la práctica eso es 100% científicamente comprobado eso está porque alguien hizo un paper que me dio la confianza y fue respaldado casi por todo el mundo y el ser humano aprende en la práctica porque no es lo mismo leer un artículo de cómo se hace un jarrito de greda de ir a Pomaire y hacerlo ¿cierto? entonces yo en mis videos trato de si voy a explicar algo del coronavirus por ejemplo ir a los lugares donde está situado el coronavirus y que la gente observe descriptivamente porque a mí me gusta mucho al momento de comunicar describirlo lo digo y también lo muestro audiovisualmente y yo creo que de esa forma es una de las formas de que la gente aprende porque la gente tiene muchas formas de aprender por muchos canales porque no es una forma efectiva de que haya esto es como la como decirlo la fórmula de que va a aprender ¿no? el ser humano es cambiante el ser humano es diferente y todos tenemos formas absolutamente abstractas de aprender pero la forma en que yo lo hago captura un abanico mayoritario de gente y yo siento que es efectivo esta forma de comunicar obviamente con el tiempo y mi desarrollo como periodista va a cambiar porque el ser humano cambia porque hace cuantos años atrás no existía Facebook no existía TikTok o quizás mañana qué red social va a aparecer y nos vamos a tener que adecuar a las nuevas posibilidades de comunicarnos pero yo creo que va por ahí ¿y cómo es la relación? estaba pensando en eso porque Andrés tú nos contabas que escribes ahora en el mostrador ¿cierto? antes de la tercera tú estás constantemente subiendo contenido ¿y cuál es la respuesta de las personas a su contenido? ¿cuál es la relación de las personas comunes y corrientes o quienes los leen con la ciencia? Ese es un problema yo no jamás querría decir personas comunes y corrientes los científicos somos igualmente comunes y corrientes y terminar ah perdón me olvidé de lo apago no bueno no no creo yo no le hablo a a ver quizá el concepto está errado pero lo que iba es que tú decías que le escribías a científicos o sea que en el fondo esto era dentro de la academia pero mi pregunta me enfocaba a lo que sale digamos publicado para todos no 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 si todos para yo no escribo para la academia yo lo que le explicaba es que creo que la academia tiene que hacerse cargo también de la interdisciplina que existe entre ciencia y arte ciencia y periodismo eso es lo que me parece y lo que estoy empujando pero yo quisiera también antes de de hablar de eso esto de aprender yo creo que yo creo que la cultura está altamente sobrevalorada a mí no me interesa enseñar digamos en esto lo que puede parecer extraño pero no es extraño porque por qué por muchas cosas las redes sociales ahora podemos hablarles y hacer millones de de análisis de cuál es la manera más eficiente para que ustedes en el futuro estudiantes de periodismo aumenten la cantidad de lectores en las redes sociales pero lo más probable es que las redes sociales cuando si alguno de ustedes está en segundo año cuando tenga trabajo ya no solo sean otras capaz que ya no existan si las modas van y vienen entonces uno tiene que estar preparado para para cambiar y y no tiene que aprender tiene más bien tiene que aprender a aprender y y por eso cuando yo en el mostrador escribo una noticia que ahora hay unos robots que juegan fútbol con un programa de inteligencia artificial y San Gleón Nature en realidad a mí me me importa esa noticia me importa re poco digamos o sea genuinamente no es mi área no me interesan los robots no me interesa el fútbol pero a lo mejor hay algo que sí me interesa ¿a qué me está diciendo ese paper? me está diciendo cuestiones que a lo mejor son muy importantes y que sí a mí me motivan y me emocionan me emociona que quizás la inteligencia artificial general que están buscando los científicos solo sea posible cuando los los sistemas tengan cuerpos me interesa entonces esa relación entre cuerpo y mente hablar entonces uno tiene que buscar algo que lo emociona y yo creo que la única manera de transmitir información de manera eficiente a otro ser humano es a través de la emoción entonces yo me quedo en mi pequeño habitáculo enamorado de mis cosas y tratando de con amor entregárselas sin importarme la eficiencia en absoluto y creo que es un buen consejo porque no hay instrucciones en todo esto sí comparto absolutamente que el sentir una emoción o amor cuando uno hace algo eso se transmite de una forma genuina hacia los demás y el mensaje llega directo y nadie te dice ¿cómo hiciste eso? no se puede explicar porque va como en uno eso no se aprende y con respecto al mostrador y a estas cosas la verdad es que siempre en que pasa también me ocurrió siempre había una respuesta muy buena creo que la gente quiere que le hablen de otra cosa igual como nos pasa con los científicos que hay unos círculos culturales en que nos miramos el ombligo también en el periodismo pasa lo mismo por eso hay que romperlo entonces uno lee un diario y día la tercera y hay ocho columnas de gente muy inteligente todas y que yo admiro profundamente pero todas hablando de lo mismo de lo que pasó en la comisión del senado del presidente de la mesa y uno lo lee una vez está bien dos veces pero a la octava uno dice pero por qué siguen hablándome de esto no sé hay unos robots jugando fútbol allá afuera entonces bueno en base a la conversación que hemos tenido y para englobar finalmente lo que hemos conversado ¿cuál sería la ciencia entonces de comunicar la ciencia según esto es una pregunta difícil pero en base al menos a lo que salió acá ¿cierto? ¿cómo podemos ir configurando digamos cada aporte que hicieron ustedes en relación a esto? no sé quién quiere partir Mati dale ya yo yo creo que ¿cómo comunicar la ciencia de forma efectiva o cómo comunicar yo creo que absolutamente todo porque en todo hay ciencia aunque no lo queramos hay que conocerse uno mismo en el sentido de de saber cuáles son mis atributos mis defectos mis mis cualidades porque si uno va a comunicar algo sin conocerse es más complicado en el sentido de que ¿cómo le voy a decir algo a alguien si para mí es difícil transmitirlo? yo creo que tu pregunta Nilce no se puede como no hay una fórmula de decir exacta como una clave única sí a no ser que un científico la haga pero comunicar la ciencia es un trabajo que involucra emociones y amor por lo que uno hace y teniendo esos conceptos como dentro de uno uno puede también ser efectivo al momento de dar ese mensaje y que la otra persona lo capte de una forma correcta el diálogo entre las disciplinas reforzar eso también es importante para lograr finalmente sí totalmente el trabajo que tiene la academia hoy en Chile es súper importante de cómo vincular estas dos disciplinas para comunicar de una forma efectiva a los estudiantes y así se enamoren de cosas porque por ejemplo ya hay periodismo deportivo y eso ya existe hace mucho exacto ojalá que esto también exista de periodismo científico y que esté como involucrado en las escuelas de periodismo para también que salgan más periodistas o científicos periodistas y así vincular estas dos disciplinas que son dos disciplinas que comunican de distintas formas pero si se unen puede ser mucho más efectivo para la gente que quiere conocer cosas nuevas porque eso quiere la gente que eres una gente curiosa quiere conocer el mundo pero para conocer necesita que te lo cuenten de una forma que lo entienda además que impacta la vida yo creo que finalmente eso es lo que hace la ciencia finalmente termina impactando el día a día de las personas y que mejor que las personas todos nosotros sepamos de donde viene muchas cosas de las que vivimos a diario Andrés de tu parte alguna reflexión respecto a esta pregunta tan difícil a mí me cuesta mucho porque esta pregunta podríamos estar mucho tiempo primero cómo comunicar la ciencia no sé como te decía antes yo no sé lo que significa siquiera comunicar la ciencia yo diría en general hay una cuestión que es que es una ley universal de la comunicación no estoy hablando académicamente sino uno tiene que comunicar cuando tiene algo que decir y para tener algo que decir no sé hay que estar en un laboratorio descubriendo algo o hay que estar pensando y que se te ocurra algo o hay que estar mirando pero uno tiene que tener algo que decir y eso inmediatamente implica que viene de las emociones porque viene de ti mismo o sea siempre hay una primera persona en lo que uno dice si no no funciona lo segundo es que yo no voy a enseñar no voy a dictar cátedra y a mí no me interesa enseñar de hecho tal como les contesta súper sobrevalorada la enseñanza ejemplo Francia antes de la pandemia hubo una encuesta en que se le preguntó a muchas personas qué opinaban de la seguridad de las vacunas el país donde la gente consideraba en el 2017 que las vacunas eran más inseguras era Francia Francia es uno de los países que tiene la mejor educación pública del mundo entonces no se los puede acusar de ignorante el nazismo que nació en uno de los lugares más sofisticados del mundo Alemania de principio del siglo pasado entonces no es la la tontera no se no se lucha contra la tontera a través de la enseñanza a través de la instrucción no sé cómo se lucha pero sí estoy seguro que tiene que ver con con mostrar lo bello la belleza la estética de lo que hacemos me imagino cuando yo era chico mi padre que le gustaba mucho la música clásica me hablaba de la sinfonía de Mahler y me decía escucha ahora los trombones eso me hizo amar la música de Mahler para amar la música de la ciencia hay que hacer lo mismo amar la ciencia y mostrarle a los demás porque la amamos muchas gracias bien los quiero invitar a que hagan sus preguntas ahora si hay algunas interrogantes para Matías para Andrés para ir resolviendo en conjunto ahí va a haber un micrófono creo para quienes quieran preguntar si nos pueden decir su nombre y su carrera soy Pablo de Magisteria en Física bueno Magisteria en Ciencias en Mesión Física mi pregunta es con respecto a las redes sociales en particular y un poco también de los medios de comunicación con respecto a las fake news y a las mentiras descaradamente ¿cómo se podría combatir de alguna forma esto? porque tenemos dos tipos de mentiras en redes sociales la que es por desconocimiento alguien que está comunicando algo de lo que no maneja mucho y la que es por intencionalidad gente que mente descaradamente al público solo para obtener visitas y repercusión que suele tener mucho también mucho público las mentiras ¿cómo se combate esto? yo solo quería decirte que el 99,99% de las fake news son de la segunda clase porque como malintencionadas no claro porque alguien que no sabe y dice algo la mayoría de las veces es tan arbitrario y absurdo que no va a encender las cosas que encienden están diseñadas para hacerlo así así que creo es lo mismo porque con este libro el instinto científico he estado pensando mucho y me han preguntado yo no sé cómo por ejemplo se combate la pseudociencia no tengo idea sinceramente sé que no con cultura sé que no enseñando ciencia y es lo que te decía antes de alguna manera mostrar la belleza del pensamiento científico obliga a la gente a pensar de manera científica que no es que es instintiva es algo que está en nosotros el punto es deshacerse de los sesgos y deshacerse como trato de decir en el libro la actividad científica no es un abrazo al conocimiento una acumulación progresiva de conocimiento es al revés es una evolución progresiva de deshacerme de despojarme de sesgos que traigo desde la infancia entonces eso es lo que tenemos que ayudar y para eso tenemos que pensar más en mirar más la naturaleza si al final eso es lo que nos hace científicos o nos ayuda a desarrollar nuestro instinto científico combatir las fake news yo creo que nunca se va a poder hacer pero si hay herramientas como como cuando hay que combatir un virus los científicos hacen una vacuna efectiva para poder controlarla entonces como controlamos las fake news son buscando herramientas que son como espejos por ejemplo acá tengo una fake news y acá tengo un espejo que sería por ejemplo un medio de comunicación que se especifica en mostrar todo lo que es falso para decirte o decirle al público que mira esto es lo que está pasando en el mundo y te enojo eso es una forma otra forma por ejemplo es gracias a la inteligencia artificial de que alguien cuando publica algo que es relativamente falso la inteligencia artificial ¿qué hace? lo elimina y lo baja de internet esa es la forma que se está ocupando hoy en día de tratar de combatirla es una especie de como como uno combate el problema es que no funciona porque si puedes combatir las fake news también puedes combatir las verdades hay mucha gente interesada en hacerlo entonces la única real forma es que las personas tengan la capacidad y el criterio de darse cuenta es lo que hablamos antes que si te va a informar de esta parte que es medio sospechoso es necesario mirar y buscar otras alternativas para así también tener una opinión propia finalmente está en manos del usuario sí ¿hay otra pregunta? hola mi nombre es Felipe soy del doctorado en física y muchas gracias por el conversatorio ciencia y la de la ciencia en general y estaba pensando durante el conversatorio de que hay algo que quizás nos une entre el mundo periodístico y quizás nosotros como científicos físicos en este caso es la desconfianza nosotros no sé por ejemplo porque nosotros sabemos como los papers son escritos y los periodistas saben como las noticias son escritas también entonces de pronto eso leemos algo y decimos no sé si se hace aunque esté escrito pero igual uno desconfía por ejemplo nosotros los físicos vemos un paper de superconductividad temperatura ambiente y desconfiamos al tiro decimos aunque sea paper nosotros igual desconfiamos porque sabemos que pueden haber cosas truchas en todo y quizás en el periodismo también me imagino así que eso pensaba que nos une este pensamiento como crítico de pronto que nos puede ayudar a combatir en el fondo la pseudociencia y que al final es algo de cada uno no es algo quizás que tanto se enseña sino que es algo que uno desarrolla eso como comentario hay que decir Andrés muchas gracias por tu libro quedé como rey en un cumpleaños con el de física y berenjena lo recomiendo mucho también y quería hacerte una pregunta relacionada con eso ¿cómo surge esto de escribir libros con este espíritu? ¿hay algún apoyo para eso? ¿qué le dirías a alguien? por ejemplo yo también tengo algunas ideas me gustaría empezar a escribir algo sobre eso pero no sé cómo es el proceso fue súper accidental la verdad siempre me gustó contar la ciencia pero no tan públicamente pero no sé estoy enamorado de las cosas y me gusta contar las historias y son historias fascinantes pero una vez por razones sociales estuve con el director de que pasa en esa época Quique Mujica era entonces el director y me dijo oye ¿por qué no escribí una reseña de un libro? porque nunca hemos reseñado un libro científico y al final de la que pasa venía una se llamaba biblioteca que pasa y escribí una reseña de un libro además que era de cocina de ciencia y cocina maravilloso y les encantó entonces me dijeron le diríamos a hacer una columna empezamos de a poco y cada vez nos fue mejor de hecho la revista que pasa terminó siendo una revista científica hoy día está online nomás pero es de ciencia y así fue y en un momento una editora me contactó para ver si hacíamos un libro con todas estas columnas y ahí salió Física y Berenjena que fue se llamaba Hay onda entre nosotros primero en realidad luego hicimos una versión ampliada que se llamó Física y Berenjena y así fue así fue como me di cuenta que me gustaba algo que no tenía idea que me gustaba y sigo con aquello hoy día ya con intenciones de un poco academizarlo en el sentido de intentar que la universidad abrace estas disciplinas interdisciplinarias que no son solo divulgación que hay mucha mala divulgación en las redes sociales que también tenemos que combatir muchas gracias por tus palabras y estoy totalmente de acuerdo que el periodismo y la ciencia son muy similares sobre todo al periodismo de investigación hola buenas soy Pablo Silva y tenía una duda con respecto a los canales en realidad que están hoy en día como el directorio o cosas así porque yo veo las noticias todos los días es como un poco tatita en ese sentido y siempre salen unas sobre todo en el mega se apagó el micrófono y siempre salen secciones de ciencia pero en realidad son más que nada de tecnología la ciencia básica no se muestra mucho en realidad ni siquiera lo que se hace aquí en Chile entonces yo no sé que si bien hay una sección de ciencia pero yo diría que el 90% 99% es ciencia aplicada y tecnología más que nada y cuál es la pregunta mi pregunta es como en qué están los canales hoy en día si ellos saben que en realidad muestran más que ciencia básica o no yo te puedo contestar eso siempre he estado en contra de asociar ciencia y tecnología como sección ahora obviamente la ciencia aplicada y la tecnología yo diría que también son parte este paraguas que podemos llamar ciencia pero también la ciencia podría estar asociada a la cultura a la poesía al arte sobre todo tal como tú dices supongo que eres alumno de doctorado en física también podría estar asociado al arte pero nuevamente lo que hay que hacer y eso quiero hacer hacer harto hincapié no es que nos quejemos porque no vamos a sacar nada o sea hay que hacer la diferencia creo que yo en pequeños ámbitos lo he logrado no es la columna que yo hacía en qué pasa no era de tecnología casi jamás y donde yo he estado he tratado de levantar la ciencia básica o los aspectos culturales y estéticos de la ciencia no es que el otro no me interese pero hay mucho de tecnología y de robots como estábamos hablando antes entonces sí eso en mi caso al menos es lo que yo he tratado de hacer en un campo pequeñito lamentablemente pero creo que necesitamos que exista más gente que me acompañe no sé y tenemos que levantar eso pero no es que no haya espacio es que no hay mucha gente para llenarlos es súper complicado hacer un trabajo solo en el sentido de a mí me pasa mucho de cuando tengo que hacer estos videos explicativos sobre ciencia me tengo que comunicar con un científico y la respuesta regularmente con casi el 70% 80% no tengo tiempo y ahí se acaban las ganas de comunicar algo valioso está el otro lado que es el tuyo de por qué no hay tanto espacio una de las respuestas es esa de que están las ganas pero siempre hay ciertas barreras y es bien complejo y si existiera como más la vinculación de estas dos materias sería un poquito más efectivo y más rápido también para comunicarlo pero yo me pregunto alguien que dice que no hay espacio que tenga de verdad una experiencia en haber intentado abrirse ese espacio porque obviamente nadie claro finalmente eso es si a ti te interesa por ejemplo y yo te puedo ayudar escríbeme pues somos colegas yo estoy ahí o sea si esa es la que no hay un espacio establecido pero es que no no está bien pero hay que hacerse el espacio claro es natural que no que no exista ese espacio de alguna manera porque comparto totalmente lo que dices tú porque fue una de las razones de las tantas razones también porque estudié este magisterio en neurociencia es para no también andar persiguiendo a un experto en neurociencia es para tener yo la facultad y los conocimientos de querer explicarlo mejor entonces va en uno de quiero hacer esto no están las posibilidades lo hago yo entonces qué tengo que tener para hacerlo yo bueno esto esto va a costar trabajo sí démosle sí y respondiendo también un poco por el lado de los medios creo que de un tiempo a esta parte hay diferentes temáticas que han ido desapareciendo por ejemplo educación también es un tema que prácticamente no existe en los noticieros sólo reapareció también en la pandemia cuando los niños estaban encerrados y los efectos que trajo eso para ellos pero claro coincido en que hay que hacerse el espacio o demostrar o estar constantemente haciendo cosas para abrir ese espectro pero también es difícil por eso porque actualmente pareciera ser que esas puertas están cerradas al menos en los medios tradicionales donde por lo general se ve el día a día del portonazo lo que pasó con los gallegos lo que pasó con el tren de aragua es algo que incluso a nosotros mismos como periodistas nos abruma como estar todos los días y en paralelo decir oye pero está pasando esto con no sé X colegio que está viviendo no sé qué o este proyecto que mira podría cambiar radicalmente la calidad de vida de X grupo de personas pero cuesta mucho 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 o sea tiene que a veces salir otro medio con la noticia para que después te digan oye hagámonos porque eso es súper común entonces claro coincido en abrirse en que hay que abrirse los espacios y que uno tiene que de alguna manera visibilizar estas temáticas pero cuando uno está inserto en un medio de comunicación día a día en la rutina en llegar temprano y que te asignen un tema a las 11 de la mañana y tienes que ir a reportear y después volver editar escribir porque eso todo lo hace el periodista después esperar que te revisen un texto etcétera se te fue el día y al otro día de nuevo y finalmente ocurre mucho eso al menos en los medios de comunicación tradicionales entonces yo creo que no hay nadie que diga oye ¿qué estamos haciendo? enfoquémoslo esto lo tenemos de lado incluyámoslo hagamos por eso yo hacía énfasis en la señal 2 de Canal 13 donde sí se están haciendo otras cosas claro no todos lo conocen lamentablemente no todos saben que es un canal no solo de noticias o que no es solamente reproducir el noticiero del día de ayer hay otras cosas pero eso también es un trabajo constante con pocos recursos donde constantemente las personas están creando las pautas un mismo periodista productor por ejemplo del programa de salud hace el programa de los emprendedores o sea es un trabajo súper duro pero hay gente que tiene todavía ese bichito de querer hacer las cosas bien y de querer ser un aporte a la sociedad y de poder visibilizar cientos de cosas que se están haciendo y lamentablemente va sujeto también a lo que ve la gente por televisión porque los canales de televisión se tienen que sostener económicamente y la gente mayoritariamente no ve y no consume ciencia o no consume buenas noticias y eso también está demostrado no sé cuando yo era chico tú me decías ya son otros tiempos yo era chico eso fue hace pero las modas van cambiando es que yo te digo Carl Sagan hizo Cosmos que a mí me cambió la vida en los años 80 era primetime canal 13 el programa más visto simultáneamente estaba Hernán Holguín muy visto y no es que los tiempos pasados fueron mejores no porque antes de Holguín y Cosmos no era así ¿por qué? porque sale un producto maravilloso y la gente lo quiere consumir entonces yo creo que hay que yo creo que la gente sí quiere consumir ciencia no tanto como quiere consumir balazos pero eso sabemos los científicos no nos podemos quejar o sea estudiamos física sabiendo que nuestro público era más bien limitado entonces pero sí hay mucha gente que quiere consumir y hay que darles un buen producto y no hay que ir a los lugares que uno quiere estar pues si yo quiero estar en la tercera como quería y no me fue bien no voy a irme a que la data es que este país no se puede tener espacios no o sea no se puede en la tercera y tenés que convencerte que la tercera no es tu espacio porque no les interesa y dices chao con la tercera van a quebrar además es cierto y te vaya el mostrador y si el mostrador te dice que no te vaya no sé hay tantos y si lo que estáis escribiendo es bueno hay que hacer hay que hay que ir tocar puertas eso pasa y los estudiantes lo tienen que saber o sea a nadie lo van a venir a buscar y y de hecho falta gente o sea a mí me encantaría conocer más científicos que me ayuden en esto el espacio en el mostrador por ejemplo me cuesta n llenar porque estoy pidiendo colaboraciones yo llamo a mis colegas y también me pasa o sea no y eso que no sé a mí a lo mejor me cuesta menos porque los conozco estoy en ese ambiente pero no es fácil y además hay otros que quieren pero escriben mal porque tampoco se trata que también es otro problema y entonces les tenéis que si sabéis que no o sea en fin bien muchas gracias por esta conversación fue un gusto también estar con ustedes dos y con todas las personas que están presentes acá entiendo que ahí vas a cerrar tú la la jornada quedamos con varias preguntas abiertas yo creo bueno antes de finalizar el director del instituto de física y el director de la escuela de periodismo harán entrega de un presente a nuestros invitados muchas gracias un gusto muchas gracias por favor también para nuestra conductora gracias